Hola, muy buenas a todos, soy Nodician y hoy vamos a aprender a crear un juego online o multiplayer en Unity 3D. Para efectuar este tutorial necesitaréis la versión de Unity 4.3.3. En antiguas también sirve, solo que cambian algunas opciones. En la versión 4.3.3, por ejemplo, no aparece la pestaña Terrain. Ahora os diré dónde está la antigua y dónde estaría la nueva. Bueno, me he enterado también que acaban de sacar ahora mismo la 4.3.4, pero bueno, no habrá mucha diferencia, ¿de acuerdo? Os van a servir todas las versiones para hacer este tutorial. Y bien, tenéis todo el material para descargaros en la descripción del vídeo. Pedidme la contraseña por privados, suscribiros si queréis, no es obligatorio, pero si queréis suscribiros a cambio de la contraseña podéis hacerlo. La pongo más que nada por motivos de seguridad, tranquilos, que si me voy de vacaciones y no puedo contestar a los privados que me enviéis, la pondré en público. No os preocupéis, enviadme un mensaje privado, os vais a mi canal, a información, le dais al icono de la casita, le dais a enviar mensaje privado y con educación me la pedís y yo os la voy a enviar. No lo hago por joder, ni nada de eso, muchos piensan que lo hago por joder, pero lo hago por motivos de seguridad. Y bueno, y también para ver que hay mucha gente que está interesado en ello y de verdad quiere aprender a hacer esto. Este tutorial me ha costado mucho tiempo y sacrificio, sobre todo tiempo. Y me sabría bastante mal que otros copiasen mi obra creativa y no quisiera tener que tomar las medidas legales de las herramientas que me ofrece YouTube. El material es una recopilación de distintas fuentes, hay cosas que me he encontrado para hacer posible este tutorial y otras hechas por mí. El tutorial está hecho para toda clase de públicos, para gente que sale de Unity y para gente que no tiene ni idea. Vamos, que está explicado como si se lo tuviese que explicar a un niño pequeño. Así os liaréis lo menos posible y demás. Yo voy a hacer todo lo que viene por defecto en Unity, más los materiales que os he enviado. Así que estaremos todos en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Bien, sé que será un tutu un poquito largo, pero os recomiendo que lo veáis entero. Que le dejéis esfuerzo y dedicación y sobre todo perseverancia. Porque así conseguiréis, os doy garantías de que conseguiréis hacer un juego online. Conectaros con vuestro colega y pegaros tiros. Y una vez hayáis hecho esta base que os voy a enseñar de cómo hacer un juego online, a partir de aquí podréis crear vuestros juegos online. Poner vuestro muñeco, vuestros mapas y ambientarlo como vosotros queráis. Yo lo he hecho tipo shooter, porque es lo que más me pide la gente en los comentarios. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, primero os voy a enseñar el proyecto que he hecho. El proyecto que he hecho ahora lo haré de cero para que veáis cómo lo he hecho. Este proyecto simplemente nos va a un menú en el que podemos elegir nuestro nombre de usuario para conectarnos al servidor que podemos crear también. Podremos hacer el cliente y el servidor y hacer que se conecten nuestros colegas. Le vamos a dar a Advanced. Y aquí simplemente le tenemos que poner la IP del jugador al que queremos entrar y su puerto. Esto al final os haré un tutorial básico de cómo funciona esto de los puertos, cómo funciona esto de las IPs, para los que no lo sepan. Para que no sepan de qué va el rollo de las IPs y los puertos. De acuerdo, porque hay gente que no sabe y hay que pensar por todos. Y ya sabéis que siempre pienso por todo el mundo. Esto de cómo conectarse os lo enseñaré al final y ya veréis que al final los conectará bien y demás. Entonces refrescaríamos y nos saldrían los servers que ha creado la gente o los que queréis vosotros. Le damos a Statting Start Hosting a Server. Así tal cual. Y nos daríamos cuenta que tenemos un muñeco. Esto es un ejemplo que he puesto, ¿vale? Esta cápsula de aquí equivaldría a otro jugador que se ha conectado con nosotros. Entonces, los controles, bueno, veis que los mismos controles que utilizo yo utiliza él. Esto no pasaría en la versión online. Es decir, si otro jugador desde su casa elige un personaje, él se podrá mover con sus controles y yo con los míos. Bien, como podéis ver, aquí a la parte superior izquierda tenemos las vidas, HP, que pone 100, la munición y los cartuchos. Y bueno, una scoreboard en la parte derecha superior, como podéis ver, que nos indica las muertes de cada uno. Si yo le disparo al muñeco, él irá perdiendo vidas. Y pum, desaparecerá. Y aparecerá en otro spawn que, bueno, ha sido creado por allí. Pero como este mundo es grande y plano, no sé dónde han ido a parar los spawns. Pero bueno, aparece en un punto del mapa. Y vuelta a empezar. Bien, esto es una prueba básica con cápsulas, como podéis ver. Esto es una prueba básica con cápsulas. Porque es la manera más sencilla de hacer el tutorial, con cápsulas. Para que veáis un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero vosotros podéis sustituir, aquí está el player prefab que he creado, que os enseñaré a crear. Y aquí, en el apartado graphics, aquí como podéis ver, está la cápsula. La malla de la cápsula, de lo que sería nuestro jugador, ¿de acuerdo? Esta malla, la podríamos borrar y sustituirla por un personaje con sus animaciones de correr, saltar y caminar. Que al presionar las teclas WASD, podemos hacer que se ejecuten las animaciones de correr, saltar y caminar. Incluso apuntar. Y todo lo que vosotros queráis. Si queréis aprender a hacer eso, es decir, si vosotros ya sabéis animar personajes creados por vosotros mismos. Os recomiendo que, bueno, simplemente quitéis la cápsula y pongáis vuestro personaje. Y los que no sepan hacer esto, les recomiendo que se pasen por un tutorial que tengo en mi canal, que es como hacer un juego tipo Grand Theft Auto. Y hay uno de los tutoriales que explico a como hacer un third person controller. Podéis hacer un controlador en tercera persona o en primera, como vosotros queráis. Para que no se vea una cápsula tan sosa. En este tutorial explico como crear un muñeco, hecho por vosotros mismos, lo que es hacer gordo, lo que es hacer alto, delgado, caucásico, asiático. Como vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y además podéis hacerlo hasta con vuestra propia cara, si queréis. Y también enseño a hacer las animaciones desde Unity y demás, para que podáis hacer vuestro muñeco. Cosa que no voy a explicar en este tutorial porque eso no me enrollaría demasiado. Y sin cada tutorial me tengo que enrollar a hacer un muñeco y las animaciones, pues tardaría tres tutoriales en hacer eso. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar a hacer nuestro nuevo proyecto. Para ello nos vamos a ir a File, muy importante. Nos vamos a ir a New Project. Le vamos a cargar un nuevo proyecto. Le vamos a dar un nombre. Yo le voy a poner Tutorial Multijugador. Y aquí tenemos, pues todos los paquetes que podemos importar a nuestro Unity. Yo los voy a importar todos, aunque la mayoría de ellos no los voy a utilizar. Pero muchos de vosotros me preguntáis siempre por fallos, que no os aparece el Terrain, no os aparecen árboles, no tenéis texturas. Y es porque no lo marcamos todo. Así que vamos a marcarlo todo, vamos a darle un nombre a nuestro proyecto y le vamos a dar a Crear. Vamos a decirle que no vamos a guardar, porque esto es una prueba que he hecho. Esto nos va a tardar un poco, depende del ordenador que tengamos, si es muy rápido o muy lento. A mí me suele tardar también un poco, a pesar de que tengo un i7 y bastante de RAM. Pero bueno, eso no implica que vaya a tardar a cargar todos los assets. Así que tened paciencia, pausad el vídeo, como yo voy a pausar ahora, por ejemplo, y voy a reiniciar cuando esté cargado todo. Nos vemos. Bueno, ya estamos en el proyecto vacío, en el que tenemos una main camera, cual vamos a borrar con la tecla suprimir. Y tenemos las carpetas básicas que nos suele crear con este proyecto. El editor, el standard assets y el standard assets 2, mobile, perdón. Bueno, tenemos nuestro proyecto vacío. Vamos a crear un terreno. En las personas anteriores, en la 4.3, el terreno suele aparecer en una pestaña. Simplemente le damos a Create Terrain y ya nos crea un terreno. Pero en la 4.3 es diferente. Nos viene en Game Object, Create Order y nos vamos a ir abajo del todo donde pone aquí Terrain. Entonces creamos la pestaña Terrain y nos queda un terreno vacío. Como podéis ver. Le vamos a dar una textura con el pincelito, editar texturas, añadir textura, seleccionar y vamos a buscar en el buscador Grass. ¿Cuál? Si habéis cargado todos los assets deberían apareceros perfectamente. Vamos a darle a Grass Hill, le vamos a añadir. Y ya lo tendríamos. Con la herramienta de montañitas, bueno, si no sabéis añadir terrenos, tengo algunos tutoriales de cómo hacer terrenos en Unity, ¿de acuerdo? Bien, voy a crear unas montañas rápidas, no muy curradas, para que no se vea tan solo el mapa, ¿de acuerdo? Para ver en cada momento donde estoy. Voy a añadir una nueva textura, Add Texture. Y voy a poner Rock. Bueno, Cliff Layer. Y le voy a añadir unas pinceladas de Cliff Layer. Añadir. Y le voy a añadir unas pinceladas de Cliff Layer. Para que no se vea tan soso. Y luego, en Edit, nos vamos a ir a Render Settings. Le voy a poner una luz más clarita. Le voy a poner un Skybox Material. Aquí. Si hemos cargado los Assets, al escribir Sky, nos deberían salir estos Skies. Le voy a poner este, que es bastante claro, ¿veis? Y ya tenemos un cielo. Bueno, esto es lo básico para desarrollar nuestro ejemplo con la cápsula. Vosotros ya podéis currar un juego con gráficos, con un terreno currado, con modelos 3D, un cielo decente. Bueno, este está bastante bien. Y mejoraré los gráficos. En mi canal también tenéis un tutorial de cómo subir los gráficos a Unity para que se vea con glow, difuminaciones, correcciones de color y demás. Pero no me quiero enrollar. Bien, ya tenemos nuestro campo de batalla vacío. Así que vamos a crear una serie de Enties que luego iremos retocando y poniéndole Scripts y demás para que funcione nuestro juego online. Bien, vamos a crear un Entie. Este primer Entie va a tener un nombre. Este primer Entie se va a llamar General Scripts, con G mayúscula. General Scripts. Bien, aquí tenemos el primer Entie. Vamos a crear otro Entie. Este Entie se va a llamar Spawn Points, con la S mayúscula. Spawn Points. Es muy importante que en este tutorial sigáis la misma nomenclatura que yo. ¿De acuerdo? Spawn Points. Vamos a crear otro Entie, que este se llamará Spawn Point, en singular. Spawn Point. ¿Por qué? Porque el Spawn Point lo arrastraremos dentro de Spawn Points. Que esto será una recopilación de Spawn Points que utilizaremos para que los jugadores tengan unos puntos de aparición. Esto es muy importante. Simplemente le vamos a dar a Control-C y Control-V hasta que tengamos 4 Spawn Points, por ejemplo. Aquí vamos a añadir un Tag. ¿Veis que pone un Tagget? Vamos a añadir a Add Tag. 1 ya nos vendría bien. Y vamos a poner, con S mayúscula, Spawn Point. Porque este va a ser el Tag que va a tener nuestros Spawn Points. Una vez tengamos esto creado, nos vamos a atravesar el Spawn Point, lo clicamos, lo marcamos. Y donde pone un Tagget le vamos a añadir el Spawn Point que le hemos creado. Y esto lo haremos con los 4 Spawn Points que le hemos asignado. Esto es para que la Script busque el Spawn Point por su Tag. Y no nos dé ningún error. Bueno, ya tenemos el Spawn Point. No sabemos dónde se ha creado. Vale, uno de ellos está aquí. Podemos moverlo todo y ponerlo a ras de suelo. Me he pasado. Esto lo pondríamos cerca del suelo, pero que no quede pegado. Siempre con cierta altura. Aquí, por ejemplo, estaría muy bien. Una vez hemos arrastrado este grupo, lo hemos alineado. Solo es cuestión de coger estos Spawn Points y separarlos y enviarlos. Por ejemplo, uno en una habitación, otros en otra parte del mapa. Pero yo los voy a poner así en cruz, un poco alejados de ellos. Para que no se vaya muy lejos. Para que veamos el efecto de los Spawns. Bien, ya se puede decir que tenemos creado los Spawns. Los Spawns ya estarían creados. Los General Scripts dependerán, ahora esto tendrá unas cuantas scripts, dependerán de nuestro jugador. Ahora vamos a crear nuestro jugador. Así que nos vamos a ir a la carpeta de Project, donde pone Assets, Standard Assets, Character Controllers. Tenemos el de tercera persona y el de primera persona. Podéis empezar directamente poniendo un personaje, hecho por vosotros mismos. Hecho por el otro tutorial de cómo hacer un juego, un Character Controller. Pero os recomiendo que hagáis lo mismo que yo y toquéis las mismas configuraciones y hagáis exactamente lo mismo que yo. Aquí ponemos nuestro First Person Controller, cual le vamos a dar al Play. Y vemos que se va a tomar por el saco al inframundo. Bien, eso es normal y es un fallo que tiene mucha gente. Que muchos, por no mirar los tutoriales, tenéis muchos fallos. Así que os recomiendo que miréis el tutorial entero. Y no os desaniméis porque si lo conseguís mirar entero, acabaréis haciendo un juegazo online. Y dar las pausas que haga falta para hacer lo mismo que yo. ¿De acuerdo? Voy a ir lento y explicando bien. Bien, en el First Person Controller simplemente tenemos que subirlo. Que no esté tocando con el suelo. Fijaos en la parte derecha, la coordenada Y que corresponde a la altura. O a la altura no, arriba y abajo. ¿Veis? Tiene que sobrepasar del 1. Sobrepasa del 1 mucho mejor. ¿De acuerdo? Que no esté tocando. Visualmente no está tocando. Así que ya nos va bien. Incluso yo siempre le doy un margen bastante generoso. Vamos a probarlo ahora. Y vemos que tenemos aquí nuestro Player. Como podéis observar. Bien, ahora vamos a enviar este Player. Lo vamos a enviar a la posición 0 del mapa. Ahora veréis por qué. Porque quiero que todo aparezca centrado. Lo que le voy a poner ahora. Esta es una parte un poquito complicada. La de la creación del carácter. Puede dar muchos fallos. Pero si seguís bien el tutorial, espero que nos dé muchos fallos. Bien, ahora lo tenemos a la coordenada número 0. Ahora vamos a crear un GameObject. CreateOther. Y vamos a crear un cubo. Este cubo vamos a enviarlo a la coordenada 0 también. Para que quede completamente centrado con lo que viene a ser nuestro muñeco. Vamos a enviar a la coordenada 0 todo. 0,0 no. 0. Ahora el cubo está aquí. ¿Por qué he creado el cubo? El cubo este es muy importante. Ahora veréis por qué. Este cubo, no sé si sabéis lo que es un Trigger. Un Trigger es un gatillo, un activador, un interruptor. Como es un juego de Shooter, alguien nos va a disparar una bala. Esa bala nos tiene que afectar, nos tiene que reducir la vida. Para que nos reduzca esa vida, este cubo está programado para que cuando la bala colisione con la textura del cubo, vaya hacia el script y el script de la orden que bajen 20 puntos de vida, por ejemplo. Esto va a ser lo que se comerá todas las balas. Pero este cubo no se va a ver porque lo vamos a desactivar el render, el render de la malla. Es decir, se van a quedar los vectores, o sea, va a existir el cubo realmente, pero no se va a ver. Pero también seguirá afectando a las balas, cosa que nos interesa bastante. Bien, ahora vamos a seguir otro paso. Bueno, tenemos el First Person Controller, cual tiene sus gráficos, su main camera y demás. Este cube, vamos a quedarnos con una cosa muy importante de este. Ahora vamos a empezar a crear el player. Tenemos que coger el cube MeshFilter, vamos a copiar este componente. Vamos a ir al First Person Controller y clicando en uno cualquiera, clic derecho, vamos a darle a Paste Component As New. Y tenemos aquí un cube MeshFilter. Vamos a ver el cubo. MeshRender, BoxCollider, esto no nos haría falta. Necesitaríamos también el MeshRender de este cubo. Así que vamos a darle a Copy Component, nos vamos al First Person Controller y lo vamos a copiar después del cubo. Paste Component As New, MeshRender. Y vemos que tenemos el cubo copiado justo encima del First Person Controller. Esto nos interesa bastante, ¿de acuerdo? El MeshRender se lo desactivamos porque no lo vamos a utilizar. Cube MeshFilter. Hacemos nuestro cubo. Y bien, aquí tenemos las scripts básicas del First Person Controller. Una vez hecho esto, no necesitamos mucho más, así que nos vamos a llegar, nos vamos a... Primero borrar el cubo porque ya no lo necesitamos. Y el First Person Controller lo vamos a arrastrar a donde lo teníamos. No importa demasiado donde lo pongamos, porque ya que lo enviará hacia los spawns. Cuando programemos la script de los spawns. Yo el cubo de momento no se lo voy a poner transparente porque me interesa aún trabajar un poco con el cubo. Así que vamos a dejárselo ahí. Muy bien. Vale, ahora vamos a fijarnos en el First Person Controller un poco los scripts que tiene. Hay uno que irá arriba del todo en este First Person Controller que se llamará el Character Controller. Que es este de aquí. Que tal cual está ajustado, pues por ejemplo ya estaría bien. Character Controller. Si lo vamos a minimizar. No lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Mouse Loop. Esto es para que se mueva. Para que se mueva la cámara. El mouse. Lo vamos a minimizar. Esto ya viene creado. No hemos tenido que hacer nada. Character Motor. Esto también. Se lo vamos a minimizar. Esto ya viene por defecto con el First Person Controller. Character Motor. Vale, aquí falta, bueno, el FPS Input también, que es el First Person Shooter. Ahora necesitaremos una script que se llama Player Script. Vamos a buscarla. Player. Ah, vale. No os he dicho una cosa. Ahora vamos a empezar a utilizar scripts que tengo de mi material recopilado. Así que nos vamos a ir a Assets. Aquí veis que no hay nada. Y os recomiendo que cojáis las scripts de los recursos. Pero no hagáis esto. No os vayáis a las scripts y las arrastréis. Pues, por ejemplo, necesito una. La arrastro esta. No, no, no. Aquí vamos a seguir un orden muy preciso. Y vamos a arrastrar completamente la carpeta de recursos. Vamos a coger todo lo que hay dentro. No vamos a arrastrar esta carpeta, sino lo que hay dentro, lo vamos a arrastrar dentro de la carpeta Assets. Siempre con este orden. ¿De acuerdo? No lo pongáis dentro de Standard Assets ni nada de eso. Lo vamos a arrastrar así. Muy importante. Porque ahora vamos a comenzar a trabajar con scripts y demás cosas que ya no vienen por defecto. Son las recopilaciones que he ido haciendo yo. Y ahora, bueno, pues es cuando se complica un poquito el tutorial. Porque hasta ahora, pues hemos hecho una cosa básica. Que ha sido simplemente hacer el First Person Controller. Pero aún no hemos hecho nada de nada. Aún nos falta, pues, hacer el Lobby. O sea, es decir, nos falta hacer el menú principal donde saldrán las IPs. Configurar los spawns. Configurar, pues, la barrita esta de vidas. La barrita de las armas. Crear el arma también, que eso es un poco complicado. Los scores y demás. Para que se puedan conectar con otros jugadores. Ya os he dicho que la carpet con esta cápsula de graphics la podemos cambiar simplemente por un personaje en 3D con sus animaciones y demás. Que tengo en otro tutorial de cómo hacer un tipo Grand Theft Auto. Ahí explico cómo hacer los personajes animados. Si no queréis una cápsula tan sosa. Pero os recomiendo que lo hagáis al final de este tutorial. Primero aprendáis a hacer este juego tipo online. Y luego ya aprenderéis a hacer lo que vosotros queráis. Cuando ya tengáis esta base, pues, ya la retocaréis a vuestro gusto. Tanto terrenalmente, el personaje, lo que queráis. Nos vemos en el siguiente tutorial, que ya nos estamos alargando bastante. Voy a hacer una segunda parte. Nos vemos. Espero que os haya gustado. Si os está sirviendo, suscribiros. Si no, pues, nada. Oye. Nos vemos, chavales. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic. Suscríbete por Dios. Solo es un clic.